Comenzamos ya nuestro tercer bloque y vamos a ir con una buena la gente de Sibialco que festejó su día y lo hicieron por supuesto en camaradería como siempre lo hacen y compartiendo con la familia y los trabajadores de Sibialco Guillermo Vargas es el secretario general esto nos da Buenas noches a todos los compañeros compañeros, compañeras trabajadores de la Dirección Provincial de Veredad a la familia, a los amigos que están compartiendo esta noche tan especial con nosotros feliz día para todos agradecer la presencia del presidente de la repartición el compañero Juan Bogotero agradecer el saludo que hoy me hizo personalmente y que lo hiciera extensivo a todos ustedes de parte del ministro de Obras Públicas el contador Ricardo Sosa la presencia de los amigos de otros sindicatos Oscar, Omar y bueno, algunos compañeros que están llegando y otros que lamentablemente por cuestiones de trabajo no se podían llegar para compartir esta noche con todos nosotros realmente es un momento especial especial por las circunstancias que se están viviendo circunstancias que hacen mella en la familia trabajadora en general un momento donde tenemos que recapacitar darnos cuenta y valorar más que nunca lo que tenemos un trabajo valorar la fuente de trabajo como cada uno de ustedes lo hacen desde su puesto de trabajo después de ambas deliberaciones con el directorio con el ministro de Obras Públicas que estaba asumiendo en ese momento el contador Sosa la buena predisposición de ellos llevó a buen puerto y hoy podemos tener la satisfacción de que todos aquellos que estaban en condiciones de pasar a planta que habían cumplido con los requisitos que establece el convenio hoy tengan la posibilidad de tener trabajo estable esto es planta permanente y el otro punto que teníamos dando vuelta aparte de la cuestión salarial obviamente era el tema de reconocimiento de las mayores funciones gente que se venía desempeñando en tareas superiores por la cual no se le venía pagando y que de esas aguas de negociaciones logramos llevar adelante y sacarlo adelante del tema y hoy ya está visto plasmada y se está reconociendo con la retroactiva del caso para cada uno de ellos y son efectivas hasta su efectivo concurso y bueno vuelvo a insistir ser firme en la maría diaria ser firme en la defensa de los derechos de los trabajadores en la defensa de los puestos de trabajo y que conjuntamente entre la conducción del gremio del cuerpo delegado y los trabajadores vamos seguramente a llevar a buen puerto a la repartición feliz día para todos muchísimas gracias agradecerle a cada una de las áreas que componen nuestra realidad felicitaros porque cada uno de los objetivos que nos venimos proponiendo con la ayuda de Dios con el compromiso del gobernador de Gialetti lo podemos venir cumpliendo y por supuesto este último día de fiesta es la fiesta de todos nosotros es la fiesta de ustedes que nos invitan a sumarnos y a salirnos como propia y cuando hay una fiesta lo que se trata es de pasarla bien dejar de lado los discursos tener una rica cena compartir la mesa y compartir el momento de expresión con los demás y la gente de la UOM culminó con el campeonato de fútbol y estuvimos presentes allí cuando la celebración de quienes habían ganado y dialogamos con dirigentes de la entidad que habían organizado este importante campeonato de fútbol y fundamentalmente encuentro que siempre se hace como para llevar a la gente en búsqueda de compartir cosas un poco más bellas el deporte es una de ellas bueno estamos en la finalización del campeonato que organizó la agrupación Eva Perón finalizando un lindo campeonato viendo que todos los equipos más que todo en la competencia hemos brindado una amistad entre varias fábricas y siempre tratando de despejarnos de los grandes problemas que tenemos del día a día quiero felicitarlos a ellos porque han hecho un muy buen campeonato se han desmerado muy mucho y bueno las felicitaciones para ellos y para todos los equipos que han participado que han tenido muy buen comportamiento para mencionar que en este campeonato se han inscrito 24 equipos 24 fábricas han participado las cuales como dice mi compañero quiero remarcar el compañerismo que ha habido y esto ha sido un poquito para sacarlo todos los problemas cotidianos que tenemos y venir a pasar un momento grato junto con los compañeros metalúrgicos lo mismo que mi compañero quiero felicitar a la agrupación realmente han organizado un gran campeonato esperamos que el año que viene se siga haciendo o este año quizás y bueno felicitar a todos los compañeros metalúrgicos que participaron y a los campeones que salieron hoy o que se está por julgar la última final y esperar como dije recién que volver a organizar un campeonato y que cada vez sean más las empresas que se anoten y participen en este gran campeonato que organiza la agrupación Eva Pedro queremos agradecer primero que nada a la institución a la UON la Unión de la Aurea Metalúrgica por darnos la posibilidad de organizar todo este campeonato y también a Rubén Urbano nuestro secretario general que ha participado en el inicio del campeonato y bueno esta es una gestión que todos los compañeros llevamos adelante con mucho esfuerzo con mucha dedicación todos los días pero tiene un gran premio que es la felicidad y la alegría de los que han ganado y los que han participado aquí así que a todos muchas gracias ¡Vamos! 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 Y la gente del Sindicato de Empleados Públicos, luego de un plenario, acordó aceptar con el Estado Provincial lo que se ofrecía en la cláusula gatilla. Dialogamos con José Pién, el Secretario General. Acaba de concluir el Plenario Provincial de Delegados del Sindicato de Empleados Públicos es la reunión conjunta de los delegados de toda la provincia, cerca de 500 hoy, 400 y alguno. Y en esta oportunidad, como hacemos cada vez que hay una definición salarial, hemos puesto a consideración el resultado de todo este proceso que se inició con el no pago por parte del Gobierno Provincial de la Gatillo en su aspecto de retroactividad respecto a agosto. Un 3,34% que debió ser pagado con los sueldos de septiembre y que el Gobierno no lo pagó. Bueno, habíamos dicho claramente frente a las declaraciones del Gobierno que si queríamos cobrar lo teníamos que renegociar. Nosotros dijimos primero paguen y después renegociamos. Tuvimos una serie de alternativas hasta que el viernes pasado nos reunimos todos los gremios estatales de Córdoba y acordamos una posición conjunta que se la presentamos al Gobierno como contrapartida, como contrapropuesta y que es lo que hoy hemos puesto a consideración y se ha aprobado. Y en ese sentido, el día 18 de octubre la provincia va a pagar primero la deuda, lo que no pagó en agosto, el 3,34% y además un suplemento al básico del 2,53% que rige desde septiembre. Es decir que el 18 de octubre los compañeros van a cobrar un 5,87% y su salario habrá llegado acumulado desde enero al 27%. Y con el sueldo de octubre va a haber otro 3,94% al básico, con lo cual el acumulado del año habrá llegado al 32%. Así que esto es lo que consideraron hoy los compañeros y por una abrumadora mayoría resolvieron positivamente. Pablo Ceballos es asesor del sindicato de la JET, el gremio de los mercantiles. Con él dialogamos sobre el acuerdo salarial, al que llegó con las cámaras la gente del sindicato de la JET. Buenos días, les vamos a comentar cómo es el aumento salarial que se ha dado por los empleos de comercio. El pasado 26 de septiembre se firmó el acuerdo en el cual el 10% que se estaba por pagar en cuota a partir de los abres de octubre, que era un 3% en octubre, un 3% en noviembre y un 4% en el mes de enero, se va a acumular y se va a pagar todo de una sola vez en el mes de octubre. Es decir que a partir del mes de octubre los empleos de comercio van a tener un incremento del 10%. La base de cálculo de este aumento salarial sigue siendo los abres del mes de marzo, al igual que fue el 15% pasado que se había decretado a partir del mes de abril. Así mismo también les vamos a comentar que la cláusula de revisión queda activa a partir de noviembre. Es decir que nuestro gremio y la Federación de Empleo y Comercio van a estar viendo la posibilidad de un nuevo aumento para lo que resta del año. Aprovechamos también para saludar y agradecerle a nuestro secretario general, Pablo Chacón, porque él sigue atento a la lucha y la necesidad de todos los empleos de comercio de Córdoba y con su presencia en la Federación apunta a que esta paritaria, a esta nueva cláusula gatillo salga lo más pronto posible. Agradecemos también a Vida Sindical por estar siempre presente con nosotros y con todos los sindicatos. María del Carmen Ponce es la secretaria general del gremio que nuclea a los trabajadores del vestido. Allí estuvimos conversando con ella porque va a ser el día de ellos y ella los saluda en nombre de la Comisión Directiva a todos los trabajadores que están nucleados en este convenio. Pero además, para el Día de la Madre, utilizarán un agasajo a las mismas y esto nos comentaba la secretaria general del Sindicato de Saúl Vida del Vestido. Buenos días. Del Sindicato del Vestido queremos hacer llegar a toda nuestra gente de la actividad que comprende costura, corte, lavaderos, tintoreros. Queremos hacerles llegar un fraternal saludo por nuestro día, que es el 14 de octubre. Pero queremos aclarar que se tomará, como ya está establecido por convenio, el tercer lunes del mes de octubre. Como este año cae también feriado, lo pasamos al día 22 de octubre. O sea, nuestro día lo festejamos el lunes 22 de octubre. Además de ello, queremos también invitar a todas las mamás de nuestro gremio a participar del festejo, que lo vamos a hacer el domingo 28 de octubre. Como ya es costumbre y a todas nos gusta, hacemos un té bingo con muchos premios y también brindamos con tortas y con todo lo inherente a una fiesta como nos merecemos las mamás. Feliz día para el día del gremio y esperamos a la mamá el 28 de octubre. Muchas felicidades. Y así llegamos al final de nuestro tercer bloque. Una pequeña pausa y enseguida más Vida Sindical.